De mi parte muy contento, la verdad, por regresar y hacer parte de esto que tenemos por delante, es pelear por el ascenso, así como ya viene haciendo el club. Estuvo en el exterior también, en representación en Guatemala fue, ¿no? Sí, sí, yo estuve en Centroamérica después que salí de acá, de Cerro, un pasaje, una experiencia, una cosa medio rara, pero tengo la oportunidad de regresar ahora y acá estoy. ¿Cómo será precisamente esta llegada nuevamente al Cerro Largo? Sí, muy contento, la verdad, que listo para laburar y buscar lo que tenemos que hacer acá para el ascenso. ¿La primera oportunidad que tuvo defendiendo al club, cómo le fue? Creo que bien, creo yo que bien, pudo hacer, creo que tres goles, buenos partidos, que me abrieron otras ventanas para que yo pueda irme para Centroamérica. ¿Recordar también su pasaje por la selección de Río Blanco en lo que fue el Campeonato del Interior? Sí, 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 fue por donde todo se empezó, fue por acá, por Río Blanco, por la selección, por Jorge que me trajo y fue así que empezó.